¡Suscríbete al canal! 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 hay que dar menú de boda, hay que dar menú de boda, hay que dar menú de boda, que está la cosa muy mala, claro, ahí sin casarse la gente, hombre, la gente ha rebujado, tanto ha rebujado, le vaya a dar sofocón a la mamá, claro, lo que la madre, la madre de la niña se cabrea, porque la niña tenía que estar casada, y no se ha casado, casada y bien casada, claro, con su traje blanco, que cada vez quiere menos la gente casarse, la gente no quiere casarse, yo no lo quiero ni en pintura, esto ha cambiado, esto ha cambiado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?, cada uno que haga lo que quiera, para eso son libres, ¿no te parece? Claro, vale, pues otra cosa no se puede hacer, yo tengo dos hijas, igual tampoco se casan el día de mañana, a lo mejor no tienen ganas de casarse tampoco, y claro, y escuchando al padre, que cada dos portes está diciendo la tele, que hay que casarse, pues las muchachas seguramente, y que no queda otra, me van a decir, pues ahora te vas a casar, te vas a casar tú, ya está, ahora, fuera, bueno, pero las dos niñas de Javier, yo sé que el padre les va a pagar la boda, va, yo tengo un problema menos, eso sin problema, eso sin problema, sin problema, saca la billetera, saca la billetera ahí, saca la billetera el tío, que lo gana bien, ahora está el tiempo de crisis, ¿eh?, tú fíjate, empezamos, empezamos en este programa preparando solomillos de ternera y hemos terminado con patatas a los pobres, con eso digo todo, ¿cómo está la cosa?, ¿está la cosa muy mala?, voy a sacar un poquito de perejil, Leo, para el picadillo, hijo, bueno, las patatitas Leo ya me las está pochando, las chacetitos de oliva, y me las está pochando, tampoco le da mucha fuerza, ¿sabes?, no, que se vayan haciendo poco a poco, padre, te dejo aquí el ramo para la boda, Y ven, a ver, no han tenido el detalle ninguna novia, nunca hay un ramo de perejil a una boda, Mira, pues a lo mejor lo ponemos de moda, o de orégano. Como baratito. Como baratito es. Como barato es. Mira, pues eso es un reclamo a partir de ahora. Todo el que haga la boda con nosotros, le regalamos el ramo. Eso. Todo el mundo que quiera, le regalamos. Y va acompañado de una fotografía nuestra. Firmada, como la selección española, firmada. Marchando. Marchando, una con leche y una condesada. En el fotocall. En el fotocall. ¿Eso ha puesto de moda ahora? Sí. ¿Eso ha puesto ahora de moda? Ahora, a cualquier fiesta que va, hay un fotocall. Fotocall, sí o sí. Sí o sí. Pues habrá que moldarse al fotocall. Son las moda, las moda. Las moda. Ahí está. Pues ahora el fotocall. La moda que hubo venido. Pues fotocall. Sin problema. De los chicos, de las chicas, de los maniquís. Madre mía, ya está con los años 60. Enamorado de ti. Qué bien canta, mi niño. Sí. Madre. Estuve en la escuela de canto. ¿Qué estuviste en la escuela de canto? Sí, en la escuela de canto. ¿Y qué tal te daba? No, que entré de canto, digo. ¿Lo que había? Ay, madre. Nada está en ningún pueblo para ir. A la escuela de canto. ¿Qué va? Nada está en ningún pueblo. Sí, en Huelva. ¿Quién te cree que te ha traído los chocos? Oye. Aunque sepia. Tú vas mucho a Huelva. Voy de vez en cuando. Sí, ¿no? En el veranito, sí, ¿no? Cuando es el veranito y eso sí. Voy allí a saludar a toda la gente de Extremadura. Pues toda la Extremadura va a Punta Hombría. Punta Hombría. Sí, claro. La Matalascaña. Mazagón. La Matalascaña. Mazagón. Y también. ¿Todo eso? También en Cádiz las playas del Palmar. Conín. Conín. Hay mucha gente también. Andalucía la visita mucho el extremeño. Pero sobre todo porque, bueno, aparte de que tiene unas playas maravillosas. Y además, hombre, que está muy bien. Más a gustito en Andalucía. A mí me gusta mucho Andalucía. Y tú si te das cuenta. Pero nos cae muy cerquita. Lo tenemos ahí. Más o menos iguales de buena gente. Muy buena gente, sí. Y sobre todo la gente de Huelva se parecen mucho a los extremeños. Somos parecidos a los extremeños. Somos parecidos a nosotros. Y entonces, hombre, eso nos gusta. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Somos parecidos a nosotros. Sí, sí, sí. Y hay calvos y no calvos. Hay personas delgaditas y hay personas gorditas. Claro, Ibaqueto. Somos parecidos a nosotros. Sí, sí, bastante parecidos. Bueno, tenemos el picadillo. Aquí lo dejo. Y ahora voy a coger la sepia, que la tengo por aquí. Y se va. Ahí está el canelón. Te voy a quitar la parte esta de aquí. La sepia extremeña, ¿no? ¿Sepia extremeña? Esta la cogí yo ayer ahí. La sepia acechando a su presa. La cogí allí cerca de mi pueblo, allí en el Alcarache. La cogí el otro día. En el Alcarache. La Alcarache es un riacholo que pasa por allí, por la carrota. Un... bueno, un esto que pasa por allí. Una fluente. Una fluente del Guadiana. Fluente del Guadiana. La fluente del Guadi. Guadia. La Alcarache, hombre. Tú no has escuchado Alcarache nunca. Sí, ¿quién no ha escuchado Alcarache una vez en su vida? ¡Eh, por Dios! ¿Quién no ha escuchado? Allí me iba yo cuando chiquitillo. ¡Madre mía! A coger la amprea. Detrás de los patos ahí. A coger la ampreina. No. A mí me gustaba mucho ir a pescar. Sí, ya no se ven los ríos, ¿eh? La amprea. Ah, me quería que ya no se veía a pescar. Digo, ¿cómo no lo voy a pescar? Bueno, esto que está aquí, me lo voy a llevar, pero no lo voy a tirar, ¿eh? Porque aquí están las patitas, que esto no se tira. Esto lo voy a guardar para un arroz. Que tengo que preparar un arrocito. Estupendo, un arroz. Para aquí, para mis amigos, entonces lo voy a dejar aquí, que lo voy a aprovechar para eso. ¿Te parece bien, León? Me parece estupendo. Vale. ¿La patatita cómo va? La patata va a su punto. Te voy picando la gamba. Venga. Picándola en primer lugar, pelándola. Si no te importa. ¿Vale? Y esto lo voy a limpiar un poquito. Y ahora lo que voy a hacer... Está cocida ya. Las gambas están cocidas. Están cocidas. Las gambitas para cocerlas, porque ustedes me preguntarán a mí ¿cómo se coce la gamba? Muy sencillo. La gamba hay que poner la agüita, en primer lugar. Porque si no tienes agua, ¿cómo la vas a cocer? Es complicado. Bueno, pon una agüita. Que van a cocer un crito... No te la vas comiendo, ¿no? No, mira. Javi, ¿estás comiendo? No, Marcia, ¿estás comiendo? Javi, no me engañes, ¿eh? Porque me creo más de Marcia que se va a casar al hombre y me lo creo más de él. Deja de comer. Que me vas a quedar... Mira, si has pelado tres y nada más que hay una. No me ha quedado una cabeza, mira. Pero si has pelado tres y nada más que hay una, ¿cómo puede ser eso? No salen las cuentas. Bueno. Ya le echaré la bronca, ya le echaré yo la bronca. Bueno. Se está riendo, Javi, se está riendo. Mi amigo, el camariña. El camariña. Le voy a hacer unos cortecitos por aquí. Por aquí, por aquí. Yo voy a... Para hacerlas ahí. Voy a cortarla aquí. Que yo he sacado ya la papina que ya está hecha, ¿vale? Está hecha. Ponla en un bol. En un bol lo vamos a hacer, tirón. Yo creo que es mejor que la ponga en un bol. ¿No te parece...? Madre mía, Fanny ya me va a echar a mí la bronca. Porque la has ensuciado en plato. Claro, la has ensuciado en plato. Bueno, pues no pasa nada. Venga, echa eso ahí y ya está. Venga, después lo mezclamos. Venga, que el bol lo vamos a tener que manchar. Después de la Fanny... Fanny... Fanny es nuestra profesora de Aerobe. Sí. Por las mañanas nos pone ahí en el medio de la calle esa. Y nos pone ahí a uno, dos, tres, cuatro. Venga, pierda para arriba. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Que no pare! Que no pare, venga. Leo, para arriba. Leo, para abajo. Vale. Ya ha llegado tarde, diez minutos más. Sí. Bueno, señores. Ya echan un poco de aceituti de oliviti. ¿Eh? Mi amigo Leo sigue pochando para las patatitas. Yo le voy a echar un poco a la sepia, le voy a echar un poco de sal. Ahí, un poquito de sal. Bueno, mientras que se va pochando esto, yo voy a ir seguiendo pelando gambas. Y ahora le voy a echar un poquito de tutaque, 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 mi taque de pimienta molida negra. Esto que se caliente bien. Me lavo un poco las manitas. Ahí. Gambas, langostinos. Le podéis echar lo que queráis, de marisqueo, ¿no, Javier? De lo que sea. Mejillones. Esto es solamente una ensaladita. Que ustedes tienen por ahí que le ha sobrado una fiestina que han tenido en casa o lo que sea. Lo que tengan, se lo echan. Yo le voy a echar esto porque, bueno. ¿Para qué os tiene a mano? No, me lo tengo a más mano. Ahí. Ahí. Que esté bien. Vamos a ver si se hace bien. Ahí. Vamos a hacer esas dos primero y ahora haremos las otras, ¿vale? Echámos bien. Como huele ya. Esto huele ya... Colocito, padre, colocito. Madre. Ahí. Voy a cortarlo un poquito al pienso. Ahí. Ahí. Bueno, que se doran un poco, ¿vale? Voy a poner un platito ahí. ¡Ay, madre mía del amor hermoso! A ningún correo ni nada. No te han mandado ningún correo ni nada. Sí. ¿Tú quieres que te lo diga ya? Yo qué sé, dímelo cuando te dé la gana, pero dímelo. ¿Quieres que te lo diga ya? Algún día me lo dices. Pues te lo voy a decir, hombre. La cepita a la plancha solamente es que se puedan doraditas y ya está. ¿Eh? No hay que hacerle más nada. No hace falta meterla en el horno ni nada de plástico. ¿Eh? ¿Quieres que te pique esto? Sí, pícamelo. Y una cosa que te voy a decir, Leo. Cuéntame. Una vez que la saque de ahí, entonces será cuando le eches lo del picadillo. No se lo voy a echar ahí, ¿vale? Se lo echaré. La picadita después. Exactamente. Porque se quema el ajo, ¿no? Ahí, venga. Y pues se ve amargo. 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 Amargo son tus días. Bueno, pues mira, mientras voy picando eso, te cuento. Dime. Marta. Marta. De Huélaga. 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 Sí. Nos ha escrito diciendo que a ella le gusta mucho el pescado a la plancha. Sí. Pero que claro, que siempre lo enlace a la plancha y punto. Que si lo podía hacer con alguna salsita. Que aquí a mi salsa le puede venir bien. Pero pescado, ¿qué se está refiriendo a esto? Pescado en general. Yo me supongo que a lo mejor puede ser una alubina, una dorada o... Vale. Vamos a ver, Marta. Un poquito de, no sé, pescado en general. Marta, me ves con el humo. Porque tengo aquí el humo de estas lluvias de estrella. Con la brisa del mar. Marta, vamos a ver. Por supuesto, el pescado le puedes echar 30.000 salsas diferentes. Así que fíjate, el pescado, ¿no? ¿Eh, Leo? Simplemente, mira, por ejemplo, con lo que tiene aquí mi amigo Leo. Tú haces un buen sofrito. Y todo lo que te sobre, por ejemplo, de mejillones, gambas y todo eso. De una cenita que has tenido. Eso, se lo echa al sofrito. Y le echa un poco de tomate. Le echa sal, le echa pimienta. Y lo tritura. Y le echa una salsita para un pescado. Estupenda. Fíjate que fácil. Un alioli. Un alioli. Un alioli de pimiento normal, de ajo. Eso, 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 eso. Vamos a ver. Esto para la ensalada sí, ¿no? Más o menos. ¿No bien? Un poquito más corto. Nada, está bien, está bien. Está bien así. Un poquito más le echa ahí de tu taque. Qué buen invento también los palitos estos, ¿eh? ¡Buf! Eso, un invento fabuloso, vamos. Ahí. Esas dos están ya. ¿Y ahora? ¿Estás comiendo palitos? No, no. ¿Cómo, así? No, no, si no vengo a verte. No, no, no. Que no estoy comiendo. Dejame a veleo. Que no estoy comiendo. Se quema, se quema. Se quema, se quema, dice el cachón. A ver, pa' vos, ¿eh? Déjalo llano, muchachos. Mira, mira, mira. Así, entonces. Sí, venga, sí, sí. Mire, señores. Aquí tenéis por lo menos ocho gambas. Y esto está siendo una mierduqui aquí porque se lo está doblando el señor. Pero que ha sido, que ha sido palito cangrejo. Atiéndeme a los pimentuquis, ¿eh? Bueno, pues aclarado ya la salsa. Sí, aclarado la salsa. Y que a este le voy a tener una paliza que ya va a alterar. Venga. Aclarado con la salsa que puede hacer con el pescado. Bueno, pues esta señora nos ha mandado el correo a buenasmigas, arroba, canadestremaduras.es. Vale, que ahí nos pueden mandar cualquier duda que tengan. Cualquier cosita. Ustedes quieren cualquier duda que tengan en su casita. Aquí estamos nosotros. Y aclaramos todo. El otro día me paró una señora por la calle. Sí. Oye, que yo quiero que hagáis rabitos de cerdo en salsa. Y yo, señora, pues mande usted al correo. La ha mandado, la ha mandado, la ha mandado. En salsita, claro, hombre. Rabitos de cerdo. Cualquier duda que tengan ustedes nos la mandan. Porque nosotros estamos aquí para eso. Claro, y es que a mí si me paras por la calle y me lo dicen, pues a ti yo no me acuerdo. No, porque por la calle a lo mejor a mí me van a comprar unos pantaloninos y ya no nos acordamos. Ya no, yo no me acuerdo. Yo ya no me acuerdo. Hay que acordarse. Bueno, vamos a revisar un poquito cómo va el asunto. Vamos a revisar lo que se come el leo. Por un lado, sí, madre a terita marinera. Como tenga que revisar todos los ingredientes. Por un lado tengo las patatas que están allí pochaditas, que ahora las vamos a echar en un bol y le vamos a añadir el pimiento rojo, el pimiento verde y la cebollita que está pochando mi amigo Leo. Y eso serán las patatas a los pobres. Por otro lado, mi amigo Leo, perdona, ya tiene ahí los palitos y tiene las cuatro gambas, pues eran ocho, pero las cuatro gambas picaditas ya. Afinaban hace tres. Que las tengo aquí ya para hacer la ensalada. Y por otro lado tenemos la sepia, que mira, ya la estoy ahí preparando, ¿ha visto? Ahí, bien doradita. Ahí. Mira. Escuchen ustedes. No suena, ¿eh? ¿Puedes hacer música con esto? Chú, chú. ¿Eh? ¿Te gusta? Sí. Chú, 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 chú. Bueno, ya está. Vamos allá. Leo. Cuéntame. ¿Eso cómo lo llevas? Eso ya está casi perfecto. Vale, voy a coger un bol, hombre, para ir echando eso, ¿eh? ¡Ay, madre mía, cómo tengo la riñona! Oye, esto no le he echado sal, le echamos sal antes o después ya cuando lo hagamos todo. Lo vamos a echar a sal ahora, ¿no? No, la salsa echamos aquí. Ahí se le echa, vale. Sí. Estupendo. Por cierto, esta guarnición de las patatitas la podemos utilizar para otros platos, ¿eh? La podemos utilizar para cualquier plato de carne, cualquier plato de carne viene bien. Y, por supuesto, para el pescado también. Para cualquier cosa. Para cualquier plato de caza. Porque la patata, la patata, lo bueno que tiene la patata es que cualquier cosita de acompañamiento, cualquier cosita viene bien, Leo. La verdad que es una maravilla, ¿eh? Y una guarnición que vaya a hacer, ¿eh? Es estupenda, es estupenda. Trae que viene sacada la sepia esa. O sea, que cualquier cosilla que ustedes quieran, bien sea pescado, bien sea carne, carne, esta patata le viene... Cualquier tipo de carne aún. Al pelo. Una codorniz, una perdiz, una vaca rellena pajarito. Mira, para que no se ponga dura, ya lo he comentado antes, para que no se ponga dura, ya se lo he dicho antes, la pueden introducir en un poco de leche entera y la dejan ahí aproximadamente sobre unas dos horitas. Y de esa forma ya están más tiernas. ¿Eh, Leo? ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Bueno, pues vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a ver lo de la ensalada. Esto vamos a darle aquí una vida así. Tú taque, mi taque, mi taque, mi taque. Qué bien canto, ¿eh? Digo. Canta como los peces de villacito. Mira, ¿sabes qué te digo? Como me sobra un poco de esto, le voy a echar aquí un poquito también. Vale, pues estupendo. Mira, aquí le voy a echar un poquito aquí. Como me sobra un poco, ahí un poco nomás. Para que no mezcle, Leo, todo eso, ¿vale? ¡Oh, qué arte! Bueno, vamos a ir viendo la cosa cómo va. Esto ya lo tengo. Eso está ya, porque eso es la plancha. Eso se puede probar ya, ¿no? Bueno, ¿te ha quedado claro? Vale, menos mal. Menos mal. Déjame que voy a ver una cosita por aquí. Voy a ver un bolecito. ¡Ole, cómo se arranca! Bueno, a ver, siempre te pregunto yo a cosas, ¿no? Siempre podemos cambiar. Por ejemplo, nosotros siempre elegimos un sustito de lechuga que viene ya preparado. Sí. Pero en casa si tenéis otro tipo, un tomate. Por ejemplo, un tomatito. La mina. Es más, le podemos echar el tomate incluso en la picadita, ¿verdad? Una cosita. Sí, mira, antes de contestaros al tema, le voy a echar un poquito de vino blanco ahí, ¿vale? Un chorrito solo. Ahí, ¿vale? Un poquito de vino blanco. Y lo demás para brindar. Y lo demás para brindar. Aquí, voy a añadirle... ...ahí, un poquito de vinagre. Vinagre normal de vino. Y un chorrito... Sí, vinagre normal de vino. Un chorrito de aceite de oliva y un poquito de sal. Ahí, tu taque, mi taque. Ahí. ¿Vale? Esto lo quito de aquí. Y ahora... ¿Echamos eso ya ahí? Venga, le voy a echar. Venga, échalo. Porque esto pinta bien. Una vez que mi amigo Leo ya he hecho... Eh, que no me acuerdo ahora lo que he dicho. Una vez que mi amigo Leo ya he hecho los pimientos... Tienes las patatas a los pobres. A los pimientos verdes, pimiento rojo, la cebolla ahí. Le va a dar un poquito de vuelta. Lo va a poner a punto de sal y de pimienta, ¿vale, amigo? Vale. Y eso es la pata... La pata... La pata... La pata de la miña. El pollo. La pata de la miña. Vaya telita, marineras. La patata a los pobres. La patata a los pobres. ¿Vale? A ver. Oye, patata a los pobres. Y se lo comen los ricos. Ponlo aquí. Es cosa más rara, ¿eh? La patata a los pobres. Bueno, tenemos... Lo de la patata a los pobres que le vamos a poner a punto de sal. Lo de la ensalada, que tengo esto y esto. Y lo voy a ir ahora alineando y lo voy a ir preparando. Mientras que mi amigo Leo le va a decir los ingredientes, ¿vale? Por lo tanto, Leo, si no te importa y no es mucho la cosa... A por ello. Pues venga. A por ello voy. A los ingredientes, amigo. Para este plato marinero hemos utilizado dos sepias, dos dientes de ajo, perejil, un poco de vino blanco, dos patatas, una cebolla, un pimiento rojo, un pimiento verde, un poco de vino blanco, aceite de oliva, ensalada variada, seis gambas cocidas y palitos de mar. Las patatitas a los pobres. Alinear ya. Alinear ya. Alinear. Su sal, su pimienta. Exactamente. La migita picadita que le has echado. Exactamente. Las gambitas que te has comido tú y la otra mitad que está aquí. Los palitos de mar, la ensalada, sal, pimienta, aceite y vinagre. Y el chorrito de vino blanco que también se lo he hecho aquí, ¿a corredor? Efectivamente. Y la sepia, dos platitos. La sepia que tiene una pinta de escándalo. Qué platito, qué platito. Económico también, la sepia. Este plato 3,50 lo tenemos, sin problema. 3,50 a lo mejor te estás pasando. ¿Qué pasa? Tú compras más barato que yo, ¿o qué? No, pero si la sepia está 7 euros, ¿cuánto puede haber? ¿Medio kilo? Sí, pero las gambas, si te invitan a ti, todas las que te comes tú. Y aquí, tu taque, mi taque, y carbón. Tu taque, ¿cuánto estás comido? Madre mía, escucha, escucha qué cosa, escucha qué cosa. Echa ahí para mojar, echa ahí para mojar. Madre mía, amores, hermanos, una cucharita, padre, si no te importa. Muchas gracias, amigo. Tú vas sacando los trates de matar, si quieres. Y ahora, la patatita a los pobres en un ladito. Ahí, ahí. Y las patitas a los pobres, aquí en otro ladito. Aquí, aquí. Madre mía, cómo huelen las patatitas estas, Dios mío. ¡Oh, qué cosa! Y ahora, seguidamente la ensaladita. Te cuento un chiste rápido. Venga, pero que sea rápido. Que sea rápido. Muy rápido, muy rápido. Oye, tú no puedes comer de esta ensalada, ¿eh? Porque te has comido todas las gambas. De colo verde. Colo verde que me corresponde. Venga, momento, chiste de aquí del tío. Venga, vamos allá. Antonio, Antonio, tuviste el apagón de anoche. Dice que va, en mi casa se fue la luz. ¡Que no lo vio, que no lo vio! Madre mía. Pero vamos a ver, Leo. Antes de que nos vayamos corriendo, corriendo. ¿Tú dónde sacas estas cosas? Yo que tengo mucho tiempo libre. Bueno, comemos y buena miga. Hasta luego. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.